hola cómo estás ya estoy de vuelta últimamente he estado un poco enfermo y lo estoy aún pero les traigo un unboxing de este terminal que es el sony xperia t2 ultra espero que les guste lo voy a estar usando no se preocupen para los que les gusta que suba vídeos en el galaxy yo también estaré subiendo y para este y el iphone 4s no tanto porque todavía está en la actualidad sirve y el 3 gs es el que ya olvidaron completamente ese seguiré subiendo vídeo pueden ver la caja es muy minimalista está elegante no hay nada más en los bordes luego nombre y eso es todo lo destapamos como ven ver lo que incluye es cargador obviamente yo ya lo abrí cargador de este lado vamos a ver si lo podemos sacar el conector ya saben cómo es el terminal que está súper grande y aquí traía los audífonos pero los audífonos ya los usé y los estoy usando y manuales típicos de uso que nadie lee por cierto eso es lo único que trae el terminal sacamos esto y como pueden ver el terminal es súper grande una pantalla de 6 pulgadas trae la el teléfono a ver si lo podemos sacar desde ese lado y como pueden ver ahí está tú ya no le he dicho el brillo ya lo he estado usando he probando pero no lo he probado porque no le he puesto nada porque no trae micro sd te viene nomás para que lo pongas o se lo insertes tú obviamente lo tienes que comprar por aparte en si el terminal está muy grande lo único que no me gustó es que tarea trajera estos botones en la pantalla porque siento que este espacio que tienen este el que está por mi dedo el que está pasándolo ahí ese pudieron haberlos incrustado y como los de samsung pero ya sé que no es típico de espera que pongan los botones aquí y los ponen ellos acá y los samsung acá digo que por su motivo no los pusieron no es contra agua los audífonos hasta acá y entra para el cargador aquí el de micro aquí botón especialmente para la cámara esto se agradece demasiado bloqueo apagado y lo que es volumen y eso es todo lo que trae y él aquí sería para el chip cámara de 13 megapíxeles una de un megapíxel y la lonita que se lo voy a quitar ahorita porque no me gusta ahí está como pueden ver y se puede apreciar está esencial el teléfono me encanta a mí y como pueden ver eso es todo lo que trae el terminal si no he podido grabar últimamente es porque he tenido problemas de salud como ya se les comenté no he estado muy bien no me he cuidado muy bien se podría decir y espero que les haya gustado el unboxing si no les gustó pues muy bien de todas formas se les agradece cualquier comentario se agradece y todo lo demás y gracias si no olviden seguirme en nuestras redes sociales tanto como en vain facebook twitter youtube y nuestras páginas oficiales y personales se los dejo ahí abajo gracias y hasta pronto